No hay cosas que yo puedo perdonar Pero hay cosas que tú tienes que explicar Porque yo siempre tengo que esperar En una esquina Mientras tú bailas con alguien más Yo no soy nadie para desconfiar Pero últimamente nada ha sido igual Piensa dos veces antes de acabar con mi cariño Estoy dispuesto a hacerte llorar Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más No puedo verte con alguien más No puedo verte con alguien más Soy mi cariño Y estoy en brazos de alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más No puedo verte con alguien más Como yo te engaño a ti Yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Porque yo no, 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 no puedo verte con alguien más Que se enc appropriate la Electora Gracias por ver el video